¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Príncipe de Persia. ¡Ups! Las arenas del tiempo. Y chicos, continuamos con el trabajo en equipo. Así es, ya saben, fuerza y belleza. Ambas cualidades se unen para dar origen a un capítulo súper épico. Así que, bueno mis amigos, vamos a comenzar de una vez con estas aventuras del príncipe. Y claro, también de su bella acompañante llamada Farah, la hija del Maharajá. Creo que también es una princesa. Efectivamente, ambos príncipes. Y listo, ahora sí, podemos entrar y continuar con nuestras aventuras. Oh sí. Hola Farah. Me parece, pero ya estás más hermosa de lo habitual. Vaya cumplido. Ok. Y ahora, pues, algunas palabritas por parte de Farah, quizás. ¿No? Bueno, parece que se quedó... Ajá, sí. Se quedó totalmente paralizada con la belleza del príncipe también. El príncipe también es guapo, chicos. Ajá, hay que reconocerlo. Muy bien. Uf. Miren, pues, Farah terminó sorteando también este obstáculo. ¡Guau! Dios mío, qué saltos. Es una chica muy hábil. ¿Dónde estamos? En la casa de fieras del sultán. ¡Guau! Nuevamente continuamos con estos recorridos para poder llegar hasta una puertita. Muy bien. Tenemos por ahí enemigos. Y eso significa hora de pelear, chicos. Hora de demostrarle a Farah que somos todos unos guerreros. ¡Uf! Dios mío, príncipe. No, Dios mío, príncipe. ¿Qué estás haciendo? Farah va a quedar decepcionada. Por favor. Eso solamente ha sido una pequeña... un pequeño calentamiento, Farah. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Esperen. Estos de aquí me parece que son más grandes. Ajá. Sí. Creo que no son estos típicos enemigos que estábamos enfrentando. Sí. Se ven bastantes grandes. Claro. Miren, incluso esas son barbones. Ajá. Sí, bueno. Uf. Aléjate de ella, feo. Ahí está. Toma. Tu punto débil. Perfecto. Ah. Pues, qué rápido. Genial. Esto me gusta porque igual estaba... estaba en las últimas. Ja, ja. Ok. Ahora quisiera encontrar, por favor, un poco de agua. Pero por aquí tenemos unas arenas del tiempo. Oh, sí. Muy bien. Creo yo que conseguimos unas dos más y desbloqueamos otro depósito de arena. Me gusta. Muy bien. Y... como dije, quiero encontrar una pileta. Una fuente con agua, por favor. Tened cuidado. Mmm. Qué mala suerte. No hay. Bueno, pues a ver. Veamos qué vamos a hacer ahora. Ok. Ajá. Bueno. Más parkour. Y más parkour. Ajá. Otra palanca que tenemos que girar unas diez vueltas. Y... sí. Quiero guardar. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Muy bien. Arriba, príncipe. ¿Os encontráis bien? Sí. Sigo preocupado, chicos. No encuentro una fuente de agua. Aunque... Esperen. Creo que voy a tener que ir por aquí. Uf. Dios mío. Sí. Bueno. Hay que pasar. Si vienen enemigos, estamos fritos. Arriba, príncipe. Vamos. Eso. Bueno, pues. ¿Qué creen? También es bueno trepando. Un saltito. Hacia allá, por favor. Gracias. Y... Ah. Ok. Por aquí. Bien. Vamos. Un salto. No. Arriba, príncipe. Con cuidado. Ahora sí. Un salto. Y otro más. ¡Hup! Ahí está. Y ahora sí. Creo que podemos bajar. Genial. Claro que sí. Muy bien. Ahora... Pasa, por favor, bella dama. Pájaros. ¿Cómo habrán sobrevivido a las arenas? No creo que sobrevivieran. Oh, Dios mío. No son pájaros, Phara. Son más criaturas feas de arena. Uf. Dios mío. Wow. Lo bueno es que Phara creo que puede acabar con esas criaturas de un solo flechazo. Eso me gusta. Y por aquí, fea... Uf. Dios mío. Fea ave. Ok. Ok. Tenemos unos dos más. Y claro, yo no puedo hacer nada. Tengo que esperar que bajen para poder darles. Ajá. Claro que sí. Uf. Bien, Phara. Buen trabajo. Ojo. Uf. Eso. Lo mandó a volar literalmente ese pajarraco. Ah, no. Regresa. Regresa para su venganza. Dios mío. ¿Qué hizo su venganza el pajarraco? Ok. Bueno, pues. Logró salirse con la suya un poco. Entonces, seguimos sin encontrar agua, ¿verdad? Bueno, no importa. Eh, ya se acabó la pelea. Muy bien. Quizás por aquí encontremos algo. Sí, es algo totalmente absurdo seguir rompiendo esto. Ajá. Muy bien. ¿Y esta caja dónde tenemos que colocarla? Mirad, una rendija. Ah, pues genial. Ajá. Sí, por ahí va a pasar Phara. Ok. Y la pregunta es por dónde va a aparecer. Por aquí, tal vez. Ajá. Sí, ahí está Phara. Guau. Y no tiene miedo, ¿eh? Muy bien. Ajá. Adelántate. Yo estaré bien. La legendaria casa de fieras de Azad. Orgullo del sultán y una de las maravillas del mundo antiguo. La casa de fieras. ¿Cuántas veces había soñado de niño verla con mis propios ojos? Ahora no era sino un lugar de espanto. Unas desoladas ruinas que habían sido pasto de las arenas del tiempo. Así es. Aquí estoy. Ah, ¿dónde? Ah, jaja. Hola, Phara. Dios mío. Muy bien. Entonces, sí. Es la casa de fieras que ya no tiene fieras. Ahora es todo... ...totalmente vacío. Y aburrido. Muy bien. Entonces, ahora tengo que ir por aquí. Así. Un salto. Ups. Creo que... Tuve que subir un poco más. Ahora sí. Bueno, quizás así entonces. Ajá. Ahora... Otro salto. Ok. Y otro más. Claro que sí. Grande, príncipe. Muy bien. Y ahora tenemos que continuar por acá. Y vamos a seguir trepando. Y bueno, saltando y balanceándonos. Y... Eso. Ups. Atrás. Y que rebobinar. Ajá. Aquí era un salto. Veamos. Y... Esperen. Creo que aquí. Ajá. Espero llegar. De verdad. Uf. Ok. Ahora un salto así. Y la pregunta es... Ah, ok. Llego allí. Bien. Hop. Eso, príncipe. Y ahora... Esperen. No tengo ni idea de a dónde ir. Esto... Ah, ok. A las escaleras. Muy bien. Pero... No, 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 no. Por el otro lado, príncipe. Ok. Ahora sí. Perfecto. Sigue avanzando por allí. Y... Llegaré. Bueno, por el bien del príncipe. Espero que sí. Bueno. Eso fue un poco extraño. No llegué a morir. Pero igual. He terminado regresando al mismo lugar. Dios mío. Qué locura. Qué tremendo fail. Muy bien. Y ahora... ¿Qué se supone que...? Ups. Lo siento, príncipe. Bueno. Esto... Ahora estoy un poco confundido. ¿Qué se supone que haga...? Ah... Ok. 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 Por aquí. Claro que sí. Bueno. Estaba... En serio. Tan deseoso de continuar con las piruetas... Que no me percaté que habían unas escaleras. Arriba. Con cuidado, príncipe. Eso. Por favor, ya no tienes que seguir haciendo más volantines. Bien. Y... Ahora sí. Por aquí. Deslizamiento por las paredes. Otro más. Ajá. Ahora sí. Y... Ok. Ahora tenemos que ir por aquí, creo yo. Ajá. Perfecto. Y con esto ya terminamos, chicos. ¡Tarán! Uf. Se acabó la pasadilla. Aún un super salto. Muy bien. Y ahora... Ah, ok. Por aquí, creo. Ajá. Y es así. Grande, príncipe. Por Dios. Hemos llegado al fin, chicos. Y ahora hay que darle unas 40 vueltas a esto. ¿Vamos? ¿Sí? Ajá. Muy bien. Primera vuelta. Faltan 39. Genial. Al fin se abre la puerta. Ok. Y... Claro, un saltito por aquí. Perfecto. Y... Ah, ok. Pensaba que era un... Una arena mágica, pero no. Son nuestras visiones, chicos. Uf. Eso estuvo cerca. ¡No! ¡Príncipe! ¿En serio voy a terminar cayendo? Dios mío, no lo puedo creer. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Dios mío. Y Farah lo termina viendo todo. Ve como el amor de su vida se termina cayendo al infinito y al más allá. Muy bien. Con cuidado, chicos. Estamos muy, muy bajos de salud. Estamos con un pie en la tumba. Y... Ok. Por aquí quizás. Perfecto. ¡Hop! 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 ¡Ahí está! Muy bien. Tenemos una palanca. Y esperen... ¿Qué hará esta palanca? Ah, ok, ok. Seguramente esto va a hacer que Farah termine, pues... Llegando hasta nosotros. Ok. Veamos. Efectivamente. Gracias. De nada, Farah. Tiene una voz muy bonita también. Perfecto. Condenemos. Y claro, esa pequeña alarma que se escucha es justamente porque tengo la salud muy baja. Bueno, parece que ya no hay nada más interesante. Si habéis creído el resto de mi historia hasta ahora... ¿De qué? Tal vez me creáis cuando os diga que a medida que avanzábamos a la luz de la luna entre las ruinas, empecé a sentirme extrañamente atraído hacia la muchacha que me acompañaba. Y aunque la razón me aconsejaba desconfiar de ella, pues albergaba buen motivo para odiarme, había demostrado ser una leal compañera. Y debo confesar que por mi parte, agradecía enormemente la compañía de algo de carne y hueso. Dios mío, vaya forma de describir la atracción que está empezando a sentir por Farah. Es que ya se notaba, chicos. En el aire se respiraba, amor. ¡Uf! ¡Dios mío! Estos escarabajos casi arruinan el momento. Muy bien. Y yo sigo sin encontrar agua. Pero bueno, ya vimos como el príncipe de alguna manera ha dejado salir sus sentimientos. Al menos para nosotros de momento, obviamente. Nos ha compartido un poco de lo que está empezando a sentir. Esas maripositas en el estómago. Y ahora, claro, claro, claro. Ya sé, tengo que ir por aquí. Y un super salto. Ahí está. Genial. Y otro salto más. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ajá. Gracias por preocuparte siempre por nosotros. Bellísima Farah. Ok. Y ahora supongo que ella va a entrar por allí. Y nosotros... Cogemos esto de aquí. Este depósito de arena. Claro que sí. No hay puerta. ¿Os importaría situarlo sobre esa chapa de presión? Ajá. Bien. A ver. Ajá. Ok. Parece que se ha terminado abriendo por aquí una puerta. Sí, lo sé. Mi vida. Tranquila. Alarma. No lo sé. No podéis salir por alguna rendeja o algo parecido. Típico. Muy bien. Ahora hacemos esto. Vamos. Guarda tus armas, príncipe. Y... Genial. Carrera contra reloj. Qué bien. En serio. Ya estaba extrañando una de estas cosas. Ahora sí. Continuamos, chicos. Uf. Dios mío. Me da una sola vez y estoy muerto. Guau. Qué locura. Uf. Dios mío. No lo puedo creer. Dios mío. Qué pro. Me estoy volviendo muy... ...experto en este tipo de cosas. Es el efecto sangrado, chicos. Ajá. Ok. Con calma. Eso. Ahora sí. Ah. Ahí está. Uf. Miren qué cerca estamos de Farah. Puedo sentir su respiración. Dios mío. Qué escenario. Uf. Y claro. Creo que es aquí donde el príncipe termina cayendo. Así que hay que tener mucho cuidado, chicos. La visión nos ha alertado. Muy bien. Y ahora... Sí, sí, sí. Me gustaría irme por aquí. ¡Ah! ¡Dios mío! Ja, ja, ja. Ja, ja. Tranquila, Farah. Fue una pequeña broma. Ja, ja, ja. Y sí, voy a tener que ir por aquí. Pero antes, por favor, déjenme ver... ...eh... ...si todo puede resultar quizás no tan complicado. Sí, bueno. Bueno, en realidad se ve muy complicado. Ok. Sí, parece que podría hacerlo. Bien, guardamos allí. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Claro que sí, príncipe. Vamos arriba. Ya descansaste. Ya recuperaste energía. Ahora hay que sortear todos estos obstáculos. Y sí, voy a tener que regresar hasta Farah. Ahí está. Farah, como siempre, me atrae. Y ahora por aquí. Esperaré aquí. Claro. No me perdonaría si te pasara algo, Farah. Arriba, príncipe. Eso. Ajá. Pau, Dios mío. Parecemos unos monos. Ahí está. Otro saltito. Muy bien. ¿Y ahora qué? Esperen. Ah, ok, ok. La hoja no me deja pasar. Pues sí. Qué hoja más troll. Muy bien. Eso, príncipe. Y con cuidado. Ahí está. Fuera de aquí. Ave fea. Pajarraco. No, no, no. Príncipe. ¿Por qué? No, no. Aquí no pasó nada. Vamos. Atrás. Eso. En serio, intenté protegerme, pero se puso a correr por las paredes. No, príncipe. Protégete, por favor. Arriba. Vamos. Eso. Ahí. Protégete. Genial. Gracias. Dios mío. Miren mi vida. Me llega a soplar algún monstruo y me termina matando. Ok. Ahora sí. ¿En serio no encuentro agua hasta ahora? Dios mío. Ok. Por aquí. Con cuidado, príncipe. Uf. Dios mío. Arriba, arriba, arriba. Bien. Arenas mágicas. Genial. Un nuevo depósito, chicos. Claro que sí. Cada vez nos hacemos más poderosos. Y ahora... Oh, Dios mío. Esto me da un poco de miedo. Ok. Creo que vamos a hacer lo siguiente. No, no, no. Al otro lado. Allí. Salta. Muy bien. Uf. Dios mío. Qué vértigo. Genial. Ahora... Otro saltito. Muy bien. Y... Wow. Dios mío. Mi salud. Esa es la primera vez que tengo mi barra de vida así. Ok. Continuamos con más peleas. Con cuidado, chicos. Estos pajarracos parecen tontos, pero no. Son... Cautelosos. Y esperan el momento adecuado para poder picarnos con esos picos todos doblados y feos. Ven por aquí, pajarraco. Ven. Adiós. Uf. Siguen apareciendo más. ¿Por qué? No, príncipe. Por favor. Protégete. Eso. Ahí está. Genial. Falta uno más. Vamos. Tú puedes. Ya. Eso. Uf. ¿Otro más? What? Ok. Espero que sea el último. Genial. ¿Y qué creen, chicos? Sí. Tenemos agua. Agua manantial. Príncipe de Persia. Oh, Dios mío. Bebe todo lo que puedas, príncipe. Te lo has ganado, viejo. Eso. No te detengas. Toma todo lo que puedas. Genial. Ahora sí, chicos. Esto es otra cosa. Muy bien. Ahora me siento un poco más confiado. Y... La pregunta es por dónde me voy. Ok. Por aquí. Bien. Abajo. Genial. Y ahora un super salto. Eso. Ok. Creo que aquí es donde termino muriendo. Dios mío. Uf. Bueno, pues nos salvamos. Y claro. Hora de dar a esto unas 50 vueltas. Eh... Ok. Bien. Faltan 49. Y ahora... Claro. Ahora recién podemos pasar. Qué bien. Y la pregunta es cómo hago para llegar hasta allí. Quizás... Ah. Genial. Por aquí. Muy bien. Pero... Ok, ok. Ya entendí. Así. Claro que sí. Genial. Uf. Esto me gusta. Otro saltito. Muy bien. Y... Esperen. Esperen. Así. Veamos. Genial. Ajá. Así de rápido, chicos. Y por último hacemos esto. Y... Listo. Hemos llegado. Bueno. Ahí está Farah. Ah. Cuidado con los escarabajos. Claro. No te preocupes. Yo me encargo de todos estos feos pichos. Ahí está. Genial. Eh... Sí. De hecho, sigo preguntándome dónde está el payaso que necesito para acabar con estas cosas. Bueno. Tenemos un poco más de agua. Estoy bien con mi salud. Y... Wow. Dios mío. Más escarabajos. Wow. Dios mío. ¡Qué locura! ¡Oh! Dios mío. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Y siguen apareciendo más. Vamos, príncipe. Por favor, no digas que te van a matar unos bichitos. Genial. Ahí está. Con cuidado. Eso. Protégete. Perfecto. Y este es el último. Ahí está. Grande príncipe. Hijo de él que fue en vida un gran rey de Persia llamado Sherman. Bien. Ahora sí. Toma, por favor, un poco de agua. Video patrocinado por Manantial, príncipe de Persia. Claro que sí. El agua más rica. Muy bien. Y ahora tenemos que ir por aquí. Sí. Bueno, hay mucha neblina, pero no sé por qué. Wow. Dios mío. Cuánta neblina. Uf. Ah. Ok. Más enemigos. Qué bien. Los baños. Ah, miren. Un nuevo enemigo. Uy, qué miedo. No, a ti ya te vi, amiga. Tranquila. Perfecto. Bueno, entonces veamos si son tan poderosos como aparentan ser. Hola. Les ha llegado su muerte, feos. Claro que sí. Vamos a acabar primero con esta amiga. Está. Ouch. En las lachas. Ahora vamos a acabar con estos feos. Uy. Miren, pues, cómo se protegen. Wow. Se protegen muy bien. Pero, pero, vamos a hacer algo muy interesante, chicos. Sí, sí, sí. Me leyeron la mente. Ah, ok. No puedo. Dios mío. No me digan que tengo que llenar la otra media luz. Una. Pues, sí. No voy a poder ahora, chicos. Wow. Ten cuidado. Veamos si podemos hacer un contraataque aquí. Ahí está. Genial. Gracias, Farah, por la ayuda. Como siempre, un encanto. Uf, Dios mío. Oye, eso es trampa. Ja. Muy bien. Dios mío. A ver. Wow. Bueno, al menos me ayudó en poder clavarle a la amiga esta. Genial. Ok, con cuidado. Uf, aquí, aquí, aquí. Uy, no. Ya se levantó ya. No, Dios mío. Bueno, pues termina atacando también a sus compañeros. Así que, bueno, por mi genial. Está. Ahora clavado. Perfecto. ¿Y dónde está este feo? Aléjate de ella, feo. Toma. Ahí está. Y sí, van a seguir apareciendo más. Ok, hay que ir por acá. Hay que alejarlos de Farah. Oh, muy bien. Agua. Perfecto. Tranquila, Farah. Estoy detrás de ti. No tengas miedo. Eso. Clavada. Muy bien. Un contraataque quizás. Vamos. Uf, uf, uf. Ok, ok. A ver, contraataque. Bueno, esto... Uy, no. No quería hacer eso. Bueno, como sea. Ok, con cuidado. Uf, creo que no puedo hacerles contraataque. Oh, espere. No, no voy a poder. Uy, Dios mío. Bueno, pues, miren. Nos ahorró el trabajo. Y vaya, como nos lo ha ahorrado. Ok. Furajeo. No. Dios mío. Esta de aquí pega bastante duro. Ok, ahora tú. ¿En serio son tantos? Dios mío. Qué locura. Muy bien. A este de aquí primero. Genial. Ahora clávalo. Perfecto. Y ahora a la amiga de allí. Eso. Clávala. Muy bien. Grande príncipe. Uf, Dios mío. No sé qué acaba de hacer. Fue como un salto a lo Matrix. Oh, Dios mío. No, Dios mío. Alejen. No, Dios mío. Bueno, saben que hay que retroceder un poco porque ya me han bajado demasiada vida. Ok, quizás allí. Sí, ahí está bien. Muy bien. Protégete. Perfecto. Ok, a ver. Uf, Dios mío. Quería hacer un contraataque. Bueno. Ahí está. Bueno, no puedo hacer nada ahora. Y, Dios mío. Uf, Dios mío. ¿Por qué me atacan todos a la vez? A ver, contraataque. Vamos. Ok. Bien, ahora sí. Genial. Y sí, ahora vamos a acabar con este feo de aquí. Para que deje de fastidiar a Fara. Muy bien. Ok. Tu amiga, cállate por ahí. Y clavar. Muy bien. Creo que faltan estos dos nada más. Uf, vamos, vamos. Eso. Ya, clávala. Ouch. Todas las lachas. Y sí, falta ahora solamente este feo. Ahí está, feo. Toma. Adiós. Perfecto. Ahora sí, hemos terminado con esta increíble batalla. Muy bien. Y ha llegado la hora de tomar un poquito de agua. Bueno, bastante agua. Sí, claro que sí. Bastante. Vamos a acabarnos toda la piscina. Genial. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos toca hacer en el próximo capítulo. Ajá. Muy bien. Tenemos que jalar la vasija. Bueno, más enemigos. Ok. Bueno. No pareció tan complicado. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Entonces, eso, mis amigos. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan pasado un gran momento, como siempre, aquí con el príncipe. Con la hermosa Farah y conmigo. Estoy bien. Lo sé. Y los estamos viendo en un próximo video. Así que mucha suerte. Que tengan un gran día, como siempre. Y hasta la próxima. Adiós. No. Deteneos. No. 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 No.